5 consejos para tener un buen cuerpo después de los 30 años Todos sabemos que conforme pasan los años, nuestro cuerpo va envejeciendo. 6. Sin embargo, al cumplir los 30 años solemos notar que nuestro cuerpo ya no es el de antes, ya que engordamos con más facilidad y comienzan a salirnos arrugas. Es cierto que tu cuerpo sufre una gran cantidad de cambios pero hay cosas que puedes hacer para que esos cambios no afecten a tu cuerpo. 5 consejos para tener un buen cuerpo después de los 30 años. Uno duerme bien. Es muy importante dormir bien para aportar miles de beneficios a nuestro cuerpo, piel y metabolismo. Hay gente que necesita 6 horas mientras que otros necesitan más. 6. La cantidad de horas de sueño viene determinada por tu cuerpo y tu edad. Sin embargo, es más importante la calidad. 6. Haz ejercicio antes de dormir, toma una ducha tibia y no comas alimentos pesados. Te ayudará a dormir mucho mejor. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 14. 3. Nos hace sentir mejor, evita la retención de líquidos, ayuda al metabolismo, nos sacia y mejora la digestión. 3. Ayude a tu metabolismo. 4. Presta atención y añade a tu dieta esos alimentos que consiguen acelerar tu metabolismo como el té, el brócoli o el chile. Esto te ayudará a mantener un buen físico y no engordar. 4. Presta atención a tu dieta. El metabolismo se ralentiza con la edad y aumentamos de peso con más facilidad. 5. Por ello debemos analizar lo que comemos y cómo lo comemos. 6. No debemos saltarnos ninguna comida ni comer en exceso. 7. Lo ideal será comer muchas veces poca cantidad. 9. Practica ejercicio. No es necesario pasar horas y horas en el gimnasio. 9. Sesiones de entrenamiento cortas pero persistentes son suficientes para mantenerse en forma. 10. Un estudio demuestra que 30 minutos de ejercicio 4 o 6 veces por semana es tan efectivo como un entrenamiento largo 2 o 3 días a la semana. 10. Lo más importante es ser constante. 11. Recuerda que cuanto más activo tengas el metabolismo, más fácil será perder peso y mantener tu cuerpo en forma. 11. ¿Qué te ha parecido? ¿Pondrás en práctica estos consejos? Cuéntanoslo en los comentarios. 11. ¿Qué te ha parecido? 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 ¿Qué